¿Alguien más, Julio? Vamos a ver los sonidos de la selección, del entrenamiento tenemos, Julio, ¿no? Sí. Voy a ver si convenzco un poco a Cristóbal, a ver, con este vídeo que lo escuche bien, que lo vea bien. Sí, a Paco es de calidad, que está aquí. Sí, a Paco, bueno, a Paco también, sí. Quiero que escuchen bien y que vean bien cómo trabaja la selección de Robert Moreno, ¿eh? A ver si hay intensidad o no hay intensidad y a ver si trabajan bien o no trabajan bien con él. Escuchamos. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!